1. Thessalonians 3 Dio miqueti stegondes evdokisamen, katalifthine en Athines moni. Dio miqueti stegondes evdokisamen, katalifthine en Athines moni. 2. Que epemsamen timo zeon ton adelfon imon, que sinergon tu Zeu en to Evangelio tu Christu, isto stirixe imas, que paracalese ipertis pisteos imon. 3. Que epemsamen timo zeon ton adelfon imon, que sinergon tu Zeu en to Evangelio tu Christu, isto stirixe imas, que paracalese ipertis pisteos imon. 4. To midena seneste en te stilipses in taftes. Aftigar idate, oti istuto kimeza. 5. To midena seneste en te stilipses in taftes. Aftigar idate, oti istuto kimeza. 6. Quegar otte prosimas imen, proelégomen imen, oti mellomen tlipeste, katoske egeneto ke idate. 7. Quegar otte prosimas imen, proelégomen imen, oti mellomen tlipeste, katoske egeneto ke idate. 8. Diatuto kago miketi stegon epemsah isto gnone timpistin imon, mipos epirasen imas, o pirazon, que iske non genite okopos imon. 9. Diatuto kago miketi stegon epemsah isto gnone timpistin imon, mipos epirasen imas, o pirazon, que iske non genite okopos imon. 10. Arti de elzondos timozeu prosimas afhimon, ke evangelisamenu imen, timpistin ketin agapin imon, ke oti egete mnian imon agazin pantote, epiposundes imas idin, kataper ke imis imas. 10. Arti de elzondos timozeu prosimas afhimon, ke evangelisamenu imen, timpistin ketin agapin imon, ke oti egete mnian imon, agazin pantote, epiposundes imas idin, kataper ke imis imas. 11. Diatuto pareclicimen adelfi, ephimin epipasiti ananki, ketelipsi imon, diatis imon, pisteos. 12. Diatuto pareclicimen adelfi, ephimin epipasiti ananki, ketelipsi imon, diatis imon, pisteos. 13. Oti nin zomen e animis stigete en kirio. 14. Oti nin zomen e animis stigete en kirio. 15. Ti nagar eυχarstian dinameta tot Théo, antapodune peri imon, epipasiti hra, iheromen di imas, emprosentut Thheu imon. 15. Ti nagar eυχarstian dinameta tot Théo, antapodune peri imon, epipasiti hra, iheromen di imas, emprosentut Thheu imon. 16. Niktos ke imeras, iperekperi su, dheomeni isto idin imon, tu prósopon, ke kataartise, ta isterimata, tis pisteos imon. 17. Niktos ke imeras, iperekperi su, dheomeni isto idin imon, tu prósopon, ke kataartise, ta isterimata, tis pisteos imon. 18. Niktos ke imeras, iperekperi su, dheomeni isto idin imon, tu prósimata, tis pisteos imon. 19. Niktos ke imeras, iperekperi su, dheomeni isto idin imon, tu prósimata, tis pisteos imon. 19. Niktos ke imeras, iperekperi su, dheomeni isto idin imon. 20. Niktos idin imon, tu prósimata, tis pisteos imon. 21. Niktos idin imon, tu prósimata, tis pisteos imon. 22. Niktos idin imon, tu prósimata, tis pisteos imon. 22. Niktos idin imon. 22. Niktos idin imon. 23. Niktos idin imon. Metapándon ton agión aftú. Amén.